Música Música No te preocupes que no es nada, mis pensamientos están contra ti Música Música Ya sabes que por ti me agarró la vida Música No me llame Que vuelvan tus mierdas a encender las mías Música 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 Amame, que vuelva tus mías a encender, y las mías, amame, y luego repitaré hasta enloquecer, te quiero. Amame, que vuelva tus mías a encender, y las mías, amame, y luego repitaré hasta enloquecer, te quiero. Amame, que vuelva tus mías a encender, y cuando muera la tarde volverá. Amame, que vuelva tus mías a encender, y luego repitaré hasta enloquecer, te quiero. Amame, que vuelva tus mías a encender, y luego repitaré hasta enloquecer, te quiero. Amame, que vuelva tus mías a encender, y las mías, amame, y luego repitaré hasta enloquecer, te quiero. Pero repitaré hasta enloquecer, te quiero. Amame. 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 ¡Gracias por ver el video!